Llegaron las nubes negras Algo nuevo va a pasar Unas gotitas del cielo empiezan a llorar Relámpagos, truenos y tormenta feroz Solo hay agua, nada más Pero dentro del arca confianza y paz Dentro del arca un mundo renacerá Llegaron las nubes negras Algo nuevo va a pasar Unas gotitas del cielo empiezan a llorar Relámpagos, truenos y tormenta feroz Solo hay agua, nada más Pero dentro del arca confianza y paz Dentro del arca un mundo renacerá Dentro del arca un mundo renacerá Llegaron las nubes negras Algo nuevo va a pasar Unas gotitas del cielo empiezan a llorar Unas gotitas del cielo empiezan a llorar Relámpagos, truenos y tormenta feroz Solo hay agua, nada más Pero dentro del arca confianza y paz Dentro del arca un mundo renacerá Dentro del arca un mundo renacerá Dentro del arca un mundo renacerá Llegaron las nubes negras, algo nuevo va a pasar, unas gotitas del cielo empiezan a llorar. Relámpagos y truenos, tormenta feroz, las olas golpean montañas, solo hay agua, nada más. ¿Dónde se escondió el sol? ¿Por qué la luna no está? La tierra es un manto negro, un mundo de oscuridad. Canta la vicuña y el tapir, bailan un tero y un yandú, conocen un secreto, pronto se revelará. El mundo entero entró la llama y vuelta atrás, pero dentro del arca confianza y paz, dentro del arca un mundo renacerá. Relámpagos y truenos, tormenta feroz, las olas golpean montañas, solo hay agua, nada más. ¿Dónde se escondió el sol? ¿Por qué la luna no está? La tierra es un manto negro, un mundo de oscuridad. Cantan la vicuña y el tapir, bailan un tero y un yandú, conocen un secreto, pronto se revelará. El mundo entero entró la llama y vuelta atrás, pero dentro del arca confianza y paz, dentro del arca un mundo renacerá. El mundo entero entró la llama y vuelta atrás, pero dentro del arca confianza y paz, dentro del arca un mundo renacerá. El mundo entero entró la llama y vuelta atrás, pero dentro del arca confianza y paz, dentro del arca lawyer. Gracias.